A zancadas, abocanadas, sin respirar para no llorar, con cien preguntas en las entrañas. Un orador te ofrece la noticia etiquetada de verdad. Siente su voz, te empauta, te intimida, hincha su credibilidad. Sin más versiones que la que te quiera andar, meten sermones, regalan ambigüedad. Esa manía que pone frente a todo, transforma el arte en producto de verdad. Vas señalando, quieres decir el todo, usando el índice de popularidad. Mejor crecer, contracorriente, que hacerse el muerto y desaparecer. Con la paciencia, sujeta entre los dientes, buscando siempre sentido y sensatez. Siéntralas todas, seguros que encontrarás. Consciente astucia, tienes la estorbe de piedras tiradas a dar. La mente en blanco, sin respirar, abre la puerta, aprovecha el silencio. Alta la frente con naturalidad, no por más alto lo van a hacer más cierto. A jodazos con la soledad, por la tangente a veces es más recto. Las historias solo acabarán, cuando no queden argumentos. La mente en blanco, sin respirar, abre la puerta, aprovecha el silencio. La mente en blanco, sin respirar, abre la puerta, aprovecha el silencio. Alta la frente con naturalidad, no por más alto lo van a hacer más cierto. A jodazos con la soledad, por la tangente a veces es más recto. Las historias solo acabarán, cuando no queden argumentos. Las historias solo Gracias.